El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. La historia de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. De las principales noticias del día. Aún no se pone en marcha el nuevo pico y placa del centro de Bucaramanga. En Bucaramanga el juez noveno oral de administrativo ordenó suspender el pico y placa prácticamente por un año. A trabajar agentes de tránsito regulando la movilidad porque ahora sí, sin pico y placa tienen que hacer como en enero. Que dejaron de hacer tantos retenes y se dedicaron a descongestionar la ciudad. Esto parece es África. Ahora el juez noveno levantó el pico y placa. Así reaccionó el alcalde, Rodolfo Hernández. De nuevo pico y placa del fallo que le daña todo el negocio, socio. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo... Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Mire lo que hacen sus hijos en las redes sociales porque pueden ser víctimas de engaños. Obreros muertos en este tipo de casos. Es porque la mayoría no están afiliados a seguridad social, la que cobran los constructores al momento de cotizar una obra, pero no se la pagan a los obreros. ¿Quién le responde a la familia de los muertos? En ese taxi aquí en Bucaramanga llevan... Mire la irresponsabilidad de ese taxista. Este taxista con sobrecupo por todas las calles de Bucaramanga. Y no había ni un policía ni un agente de tránsito para que lo metiera en cintura. Llevaba pasajeros hasta en el baúl. La actual temporada de lluvias que se registra en Colombia y que se extenderá hasta mayo próximo... Lluvias. Dejan más de nueve muertos y mil familias damnificadas en Colombia producto de la ola invernal. Hay que estar atentos. La verdad fue ayudante mío durante un mes y medio. ¿Por qué ocurren las tragedias de los obreros que muchos mueren y quedan desamparados porque no están afiliados a seguridad social en la construcción de edificios? En Bucaramanga así estaba la calle 28 entre carreras 18 y 19 por carros y motos mar parqueados al lado y lado de la vía. Y así quedó... ¿Cómo quedó? No, ahí estaba, sí estaba. ¿Pasó, Nicole? Y así quedó después del peje de la policía de tránsito. Habiendo parqueaderos, dejan los carros y motos en la calle. En Bucaramanga, una tractomula quedó volcada vía Lebrica-Barranca Bermeca y mantuvo la vía cerrada por espacio de dos horas. En Piedecuesta, el conductor de este carro lo paró la policía de tránsito. Le inmovilizaron el vehículo y se lo llevaron esposado. ¿Alguien sabe qué pasó ahí? Ahí está ese piratica, véanlo. Placas y todo. En Bucaramanga, pillado otro carro haciendo piratería en las estaciones de Metrolínea. ¿Quién controla estos sinvergüenzas que a pesar de que está prohibido, siguen subiendo pasajeros? Fuerte con gestión vehicular en la autopista de Florida Blanca a Bucaramanga. Debido a las obras que se desarrollan después del viaducto García Cadena a la Puerta del Sol. En Quirón, la comunidad y motociclistas, tan pronto se robaron estas dos motos, estos ratas emprendieron la búsqueda y de inmediato fueron recuperadas las motos y capturados los ratas. Ya les mostramos bien la cara más adelante. Estos sujetos fueron capturados, son ratas que andan metiendo billetes falsos en Quirón para que esté atento en las tiendas y negocios. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente emisión de Impacto El Defensor de la Familia del Transporte. Saludo, motero. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander. Cúmprele a Espumas Entender. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7, en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día aquí en Impacto. El juez noveno oral del circuito de Bucaramanga Administrativo de Bucaramanga ordenó suspender el pico y placa y que el director de tránsito y el alcalde no les dé por incluir o volver a proponer otro pico y placa igualito o parecido. Quedó prohibido hasta el pico y placa en el centro y el pico y placa general. Bien, señor juez, lo felicito porque si no tenemos un gobernante capaz en la ciudad de Bucaramanga de ayudar a la gente pobre sino de acabar el empleo, usted como juez de la República tenía una obligación moral con la gente. Y bien juez, juez noveno oral del circuito de Administrativo Bucaramanga. ¿Cómo se llama este juez? Porque hay que felicitarlo. Bueno, se me olvidó el nombre del juez. Pero vamos a hacerlo porque definitivamente hay que acabar con esas malas decisiones que perjudican a la comunidad. ¿Se cayó el pico y placa? Bien, bacano. Aún no se pone en marcha el nuevo pico y placa del centro de Bucaramanga y ya se encontró con otro obstáculo. Ahora, una medida cautelar suspende temporalmente la restricción vehicular. El fallo se demora por ahí un año, año y medio. Por ahora no pueden utilizar el pico y placa, no pueden. Ni lo pueden modificar, no lo pueden modificar. Ya está suspendido provisionalmente y ahora tienen que esperar al fallo final. Pero el juez nos dio la razón. Seguir luchando porque estas medidas son provisionales. Lo que salió hoy fue una nulidad provisional, pues que así como el fallo anterior se puede ratificar o no. Según la decisión del juez, prohíbe al director de tránsito emitir una resolución para implementar otro pico y placa en el centro de Bucaramanga. Arrancamos con la suspensión provisional de las resoluciones en el cual el director de tránsito no podía sacar eso, esas resoluciones. Esa era facultad exclusivamente del alcalde. Las autoridades locales consideran que esta decisión del juez afectará no solo el centro de Bucaramanga, también el resto de la ciudad. Quiere decir que todos los bumangueses, todos los días, las 24 horas del día pueden sacar los carros en todas las zonas. Eso es lo que yo entiendo. Pues según lo que dice el juez, si anula todo, pues no hay nada, pues hacerle caso al juez. Ellos también tienen derecho como ciudadanos, independientemente de la investidura de concejales, de poner todas las acciones que ellos quieran. Estaremos atentos a las determinaciones que... Bueno, qué bien, qué bien, alcalde. Definitivamente estamos felices, porque definitivamente eso era lo que queríamos, que a usted dejarla de mamarle gallo a la gente. Está bien, alcalde, lo felicitamos. Lo elegimos porque creímos en el discurso contra la corrupción y lo está haciendo bien. Porque por lo menos el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, en el gobierno de Lucho Cerrucho, ese PAE, que no fue por todos los 10 meses escolares, sino solamente por seis meses, valió 25 mil millones de pesos. Y usted por todo el año y con más gente, le valió solamente 9 mil millones. Eso quiere decir que acabó con la corrupción. Dejó de darle platica a los concejales o puesticos para que nombrara a las mositas, la tía, la abuela, la mamá, la sobrina. Una corruptela a rechísima mano, como decimos los santandereanos. Bien, pero muy mal, alcalde, que usted se dedicó a joderse la gente y así no es. ¿Lo seguimos apoyando contra la corrupción? Sí. Y ahora lo vamos a seguir apoyando. Dedíquese a gobernar, a trabajar por la gente, pero no joda a la gente que está trabajando bien. Por eso es mejor comprar, ya no, bueno, moto Suzuki. ¿Qué es la ventaja de comprar esta moto, la V120? Ah, no, esa es la VIVA, ¿no? La VIVA. Se valía 5 millones 250 mil, ahora 4 millones 650 mil en cualquiera de los concesionarios Suzuki en Santander, en cualquier pueblo. La VIVA es recul, 5 millones 250 mil y ahora vale 4 millones 650 mil para que usted aproveche. También, ¿cuál es esta? La Jayaté, 4 millones 730 mil y 3 millones 975 mil. Por eso, aproveche esta promoción de moto Suzuki. Saludamos a esta hora a mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, una gran persona, un gran productor de televisión. Y feliz porque ya casi toma calostros, qué bien, ya casi toma calostro el hombre, bien, va a tener su criatura, la descendencia. La mamá es la que debe estar más feliz y la hermana porque van a tener sobrina y nieta. También saludamos a la señora Ema Jiménez, a Nancy Galvis, por supuesto. La comadre de mi mamá, abuela Ema, la tía Nancy, la novia de Quique y yo, dice Quique, bien. Están diciendo, niña, que se van para Soracá, Soracá, que en Boyacá, ¿cierto? Excelente, sí, claro, un bonito pueblo, qué bendición. Ojalá me invita algún día Quique, tiene que llevarme. Saludo, motero. Veamos cómo, gracias a Dios, cayó el pico y placa y el alcalde Rodolfo Hernández quedó como arrecho, como ardido, mano. Pobrecito el alcalde. Si tenía 30 pelos en la cabeza, ahora quedaría con 3, porque ahí tienen que rascarse y arrancárselos de la piedra, porque ya él no puede hacer lo que le dé la gana con la ciudad y con la gente y con el pico y placa. Qué bien. Ocura, esto parece es África. Ahora el juez noveno levantó el pico y placa decretando la nulidad de las resoluciones. Quiere decir que todos los bumangueses, todos los días, las 24 horas del día, pueden sacar los carros en todas las zonas. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo que con esa nulidad de las resoluciones pueden sacar los carros todos los días, todo el día, en todos los sitios, los bumangueses y en todas las horas. Pues según lo que dice el juez, si anula todo, pues no hay nada, pues hacerle caso al juez. Ellos también tienen derecho como ciudadanos, independientemente de la investidura de concejales, de poner todas las acciones que ellos quieran. Eso no es un impedimento para que ellos actúen a través de la justicia, logrando la nulidad de los actos administrativos. Quiere decir que todos los gobiernos anteriormente, las resoluciones que dictaron desde que nació el pico y placa, también son nulas. Pues lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, ¿cómo le parece? Ah, buenísimo. Pero muy bien, señor juez. ¿Por qué lo felicito, señor juez administrativo noveno oral de Bucaramanga? Porque usted sí conoce, mire, hace 12 años se matriculaban solo y se vendían 600 motos entre todos los concesionarios de motos, Suzuki, Kawasaki y de todos. Puso Honorio Galvis la prohibición del parrillero cuando fue alcalde y de una vez se vendieron 1.200 motos. Vino Fernando Vargas, puso el pico y placa que teníamos y se empezaron de 1.200 pasamos a 1.800 motos. Después vino Lucho Cerrucho, quitó el pico y placa que teníamos de la mañana un ratico y en la tarde otro ratico y lo puso todo el día y se 2.800 motos. De una vez se vieron a 1.000 motos más. ¿Cuántos carros se estaban matriculando en la época de Honorio Galvis? Cuando no había pico y placa ni había nada. 350 carros. ¿Cuántos se están matriculando hoy día? 960. Cuentas mal, cuentas bien en promedio, 3.000 vehículos mensuales, multiplicos por 12 en el año, 12 por 3, 36.000 carros y motos al año. Estaban entrando en Bucaramanga y dígame cuáles vías noves habían. Sin pico y placa y como ya es por un año, con toda seguridad que los que tenemos dos motos adicionales o una moto más, la vamos a vender. Lo mismo que tienen un carro más para librarse el pico y placa del sistema de transporte masivo. ¿Y qué pasa? Lo vamos a vender. ¿Por qué? Porque hay que venderlo, porque no hay que pagar doble revisión técnico-mecánica, doble repuesto, doble tanqueada, doble impuesto departamental, doble impuesto municipal, doble llantas, doble mantenimiento. El certificado técnico-mecánico no está barato, vale de 50.000 pasos a 117.000 pesos. Entonces, no es con negocio. Entonces, bien, se va a bajar el número de carro y moto. Ah, pero es que se va a volver un caos la ciudad y algunos idiotas, no, que regresa el pico y placa. Hay gente que reburra, burros completos. Porque no piensa, sino en el momentico. Como la fufurufa, piensa en comérselo y ya, y nomás, y chavo, y venga para acá la plata, y chavo. No. Hay que pensar. Hay que poner que tenga materia gris, no materia amarilla, no sea caca en la cabeza, sino que tenga materia gris. Que pensemos bien. Que era lo que no pensaba Mirersalas. Y le salió un tiro por la culata. ¿Por qué? Porque si en enero no hubo pico y placa y no hubo trancones, porque usted veía a los agentes de tránsito regulando, dando paso, dando vía, en todas las intersecciones viables, o más, donde hay mayor número de vehículos circulando. ¿Por qué no podía todo el año estar sin pico y placa? Los sábados, digan ustedes, ¿la ciudad se vuelve nada porque no hay pico y placa? No. Entonces, no necesitamos pico y placa. Necesitamos, sí, agentes de tránsito regulando, partiendo a los que se parquen en las vías principales, donde haya flujo vehicular alto, o en la 36, que los comerciantes ya no quieren parquear el carro en un parqueadero, sino al frente del negocio, tenerlo ahí al frente. Las motos, todo. No, hay que partirlos. Ejercer autoridad. Ah, que las ventas ambulantes también, marilla y bolillo venteado y echen las zorras a las ventas ambulantes, decomisarlas y echarlas todas y regalar esos mercados, lo que tengan o las mercancías, a los hogares, a los asilos, a los niños pobres, a los campesinos. Hay que poner esa orden. En esta ciudad necesitamos orden. No necesitamos ni pico y placa ni normita nueva, nada. Orden, autoridad. Si funcionó la ciudad en enero y si funciona la ciudad en los sábados, que no hay pico y placa, ¿por qué no funciona todos los días que no haya pico y placa, pero con agentes de tránsito y policías partiendo y sancionando a los infractores, a los incultos, a los que no tienen cultura vial? Por eso, bien, ya no estoy arrecho, ya estoy feliz de la vida. Bacano. Vamos, ¿quiénes pagan? Ah, pues la perfumería de químicos y sabores. Mire, hoy estuve grabando esto en la perfumería, mire, ¿cómo va gente a comprar en la perfumería de químicos y sabores? ¿En dónde queda? En la calle 33, 26 y 94, junto al semáforo, la perfumería de químicos y sabores. Entra uno, sale otro, se prueban. Mire, qué bendición. Están los perfumes deliciosos, todas las personas esperando el perfume, otro le huele rico, les parece mentira que están comprando un perfume tan barato, llegan rapidito con las motos, las estacionan, se van, le dan la prueba, huelen, qué tan rico es la versión que usan siempre. Y vean, ¿dónde queda? Calle 33, ahí en el semáforo de la 27, ahí está, calle 33, esa perfumería de químicos y sabores. Tranquilamente usted puede bajarse, comprar un momentico y listo, no hizo trancón. Vea, pagó, compró, probó, le volvió a rico, chavo pagó, recibió el perfume y se fue. Así es que deben hacer todo el mundo. Mire, ¿cuál es la versión que usted usa? ¿Cuál frasquito le gusta porque usted quiere regalarle un detalle a su novia, a su hijo, o a su esposa, o a su esposo? Vea, ahí está. En cualquiera, si es apasionado al fútbol, un frasquito así como tipo balón de fútbol, o un frasquito elegante. ¿Dónde lo quiere? En la perfumería. ¡Uy, cámara loca! La perfumería de químicos y sabores. Seguimos en impacto. Veamos, yo estoy contento. ¡Uh! Seguimos. Como así está mi amigo Pedrito, Pedro Chacones, que se llama mi amigo el vigilante aquí de Finsema, que está feliz de la vida porque la policía está actuando y tránsito también. Ahí es la entrada del conjunto como ultrasán. Hay que partir a todos esos mototaxistas que se paran a orinarse a decir grosería, a echar chiste, a formar desorden, a pararse en toda la entrada a molestar a los que entran y les salen del conjunto. Bien, hay que seguir haciendo operativo, no baje la guardia, señora directora de tránsito, señor director de tránsito y señor de esa gente. Es que bien. Miren lo tremendo. Un adulto, no pasemos la dosa, un adulto puede caer fácilmente, pero un niño es más fácil que caiga cuando son víctimas de los perfiles falsos en las redes sociales. ¿Para qué? Para atraer a niños o a niñas. O sea, yo me hago pasar como un niño y pongo la foto de un niño o de una niña y cualquier cosa. ¿Para qué? Para atraer niñitas que me cuenten, que se tomen fotos, que me manden videítos o para ponerle cita o cualquier otra cosa. Abusar de ellas. Si un adulto cae, ahora imagínense cómo no caerá un niño. Primero vamos a crear un perfil falso. Me voy a llamar Sebastián. Con aceptar la solicitud ya sé dónde trabaja. Así puedo enterarme de cuántos años tiene, la dirección de la casa. En tres días ya me ha dicho qué le gusta hacer. Es una mujer de 37 años. Imagínense lo que podría pasar con un niño. Vamos a concretar una cita. Jimena. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, Teniente Milena y la Policía Nacional. Mucho gusto. Jane, buenas noches. Buenas noches. Espera a alguien, espera a alguien. Sí. A Sebastián. ¿Cómo sabe? Sí, a una amiga mía, a Sandra. Sí, claro. A Sandra. Nosotros hace un tiempo hemos estado interactuando. Yo soy la que le he enviado información, fotos. ¿Cómo así? Yo me he hecho pasar por Sebastián. No, no. Todo este tiempo que hemos estado en comunicación. Yo soy Sandra. No, 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 yo sé que Sebastián existe. No. Usted ha sido víctima de engaño a través de las redes sociales. Eso es imposible. Como usted cayó, puede caer un hijo suyo, un familiar, un hermano. No, no lo puedo creer. No lo creo. Pero es que eso es imposible. Yo sé que él existe. O sea, él debe estar esperándome. No, señora. Todo este tiempo yo me he hecho pasar por él. Un adulto puede caer con facilidad. Más fácil puede caer un niño. Sí, hay que estar pendiente de lo que hacen los niños, sus hijos en las redes sociales. Usted no sabe cuándo le están tendiendo una trampa. O a su hija que es bonita, otra amiga la está invitando a que le haga la fufrufería. Porque, uy, mamita, ¿usted qué hace en su casa? Usted tiene que pedirle a su papá y a su mamá, mire, yo hago ñongo, ñongo tres veces al día y me gano 150, me gano 100. Empiezan a traerlas así. Pero no saben que tras de eso, para mantenerlas como esclavas, les dan droga. Las vuelven adictas al consumo. Y después las meten a líos judiciales y los pobres papás detrás de las niñas en las cárceles o detrás de los hijos en las cárceles. Hay que tener mucho cuidado. No se les olvide que Lancet Cámaras y Alarmas, la otra imagen, le tiene la oportunidad de que llegue a usted lo mejor en cámaras, equipos de seguridad. Todo porque los precios son increíbles. Somos distribuidores directos de Givision en Santander, mayoristas en sistemas de seguridad, alarmas contra robo, cámaras análogas a IP. Recuerde que presentando un carnet de distribuidor, usted puede acceder a grandes descuentos. Llame a cuáles números, 630-4309, 642-0589. O vaya directamente a Lancet Cámaras y Alarmas en el tercer piso del Centro Comercial Bucacentro y en el segundo piso del Centro Comercial Gratamira en Cabecera. La seguridad es importante. Saludos para mi amigo Vladimir Artila, del Club GS Bucaramanga que dice José, que trabajen los alféreces porque donde yo los pillé mal parqueados o durmiendo o haciéndose los pendejos, los grabo y le mando el video. Uy, sí, mándenme todo ese video porque o trabajan los agentes de Bucaramanga para los que les pagan, o aquí les vamos a pegar levantadas. Y sobre todo no solo la levantada, yo soy capaz de que me ponga a escribir a la Procuraduría, al Organismo de Control y mandarle todo eso para que actúen. Y bien porque el director de tránsito posiblemente lo puede meter a la cárcel, por el delito de prevaricato por acción y por omisión, según lo que denunció ayer en el Consejo de Bucaramanga el señor concejal Wilson Mora. Y además por el posible delito de peculado, o sea, por haber utilizado plata de la dirección de tránsito para pintar las calles y que esa pintura en donde pintaron las calles para demarcar las zonas azules no sirvió para nada porque la plata se perdió. Nadie la recuperó porque a nadie le cobraron parqueo. Saludos a esta hora para Vanessa Pérez, que está de cumpleaños, su familia, sus amigos, sus hijitos y todas las personas que la apreciamos, que la queremos. Le decimos, Vanessa, que Dios Todopoderoso la siga bendiciendo, que tengan mucha felicidad y que Dios la oriente por el buen camino, que quite de su lado a todas aquellas personas que quieran hacerle daño o que sean mala influencia para ella y la conduzcan por el camino del mal, por un camino que lleva a la destrucción y en cambio de hacer que personas que la lleven por el camino del bien. Bendiciones en este día para Vanessa Pérez, que está de cumpleaños. También saludos a esta hora para mi amigo Olivardo Estupiñán, para Joaco Rojas, que vive también reportero, para mi amigo Andrés Felipe, un vigilante de, ¿cómo se llama?, del barrio El Consuelo de Girón, que siempre está en la sintonía atento. Muchas gracias. Ahora veamos cómo una amiga nuestra que viaja más que el Papa, Doña Noemí Amaya Zárate, a que los hijos, uno la llevan para Caracas, el otro que para Cancún, el otro que para Europa, el otro que para Estados Unidos, se fue para Caracas y este logo que ustedes ven aquí lo tomó la señora Noemí, se los tomó unas camisetas de tremendo regalo que me trajo Doña Noemí. Una bendición de Dios, que Dios le multiplique miles de veces, todo lo gran persona que usted, y de verdad que me encanta, porque es una de las personas que desde que comenzó Impacto ha estado siempre en sintonía. Dios le bendiga, Doña Noemí. Ella es mi más fiel televidente desde hace muchos años, Doña Noemí Amaya Zárate. Siempre está pendiente por las redes sociales, está pendiente por el Facebook, por YouTube, por la televisión abierta, por donde sea, y en cualquier parte del mundo, porque esta señora viaja más que el Papa. Doña Noemí, un placer saludarle. Dígale algo a los televidentes, ¿por qué esa cortesía con José Velázquez? Háblele duro. Háblele duro. Me siento un poco así, hay que no ser un placer. Tiene detallazo, muchas gracias por el regalo. Yo le pagué. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué bonito, Doña Noemí! Hace este el saludo a Motero, qué bendición. Dios me la siga bendiciendo. La conserve en total vitalidad, así fuerte, una vieja recha, racamandaca. Fuerte, vital. Para que siga disfrutando la vida al lado de sus hijitos, de sus nietos, de las personas que la queremos mucho. Saludo para mi amigo Agustín Ayala, de Cable Éxito, que pronto estará en todos los sectores de Bucaramanga. Un sistema de televisión comunitaria mejor que TV Cable, mejor que Claro, mejor que Tele Bucaramanga, mejor que todos. Porque es santandereano y hay que apoyarlo. Por eso hay que inscribirse a esta parabólica. Muy bien, a este sistema de parabólica, no, perdón, televisión por cable, operador, cable, operador. Qué bien, dije bien, ¿no? No la embarré. Seguimos para un saludo para la bella Fernanda Reyes, la nena hermosa que está sintonizándonos, que estudia letras o lenguas, perdón, no, en la UIS cómo se llama, no, literatura, no, otra materia de español, o licenciatura, bueno, una licenciatura. A Fernanda Reyes, la hermosa de su familia. A don Ramiro Vázquez, el veedor ciudadano. A Deciré Hernández, a Luis Carlos Barragán, el gerente de TVC, a mi amigo Marlio Méndez, gerente de Forplash y Pichape. A Jorge Aponte, esposo de Margie, a Oscar Alarcón del Canal Tro, a Luis Aurelio Prada, el ingeniero de Químicos y Sabores. También queremos saludar esta obra a una gran motera, motociclista, líder de los motociclistas, Glicet Pimiento, que nos está sintonizando esta obra en impacto. Seguimos, vamos más, porque vamos bien. Estoy contento y todos están contentos porque se acabó el pico y placa, dejaron la jodita y se van a bajar las ventas de motos y de carros. Lo malo es que ahora va a chillar como más que una caja de pollos el gerente de Fenalco, el presidente de Fenalco. Porque, ¿cómo se le ocurre que alcalde que ponga pico y placa y que no sé qué más? ¿Por qué? Pues que, claro, van a dejar de vender más carros y más motos los que son afiliados a Fenalco. Lo mismo la Cámara de Comercio, van a empezar. Todos van a ladrar, porque las ventas de motos se van a bajar, las ventas de carros se van a bajar. Y los ricos no quieren perder una y como sea ponen a los payasos para que hablen. Pero esperemos a ver. Bueno, ¿qué tal esto? Murieron dos obreros. ¿Tres obreros, Fenalco? Sí, tres obreros. Y otros tres están heridos y otros desaparecidos. En la excavación que hay para la construcción de un edificio en la calle 41 entre carreras 18 y 19. Eran las cuatro y media de la tarde del jueves 30 de marzo, en la calle 19 con carrera 41. Obreros laboraban en este proyecto, realizan con normalidad su labor. Lo mismo hacía Facundo Sierra, quien ha vivido en esta casa por 18 años. Casa que acabaría los sueños de tres familias. Cuando me di cuenta fue que salió la gente, salieron los ingenieros y estaban todos gritando, pidiendo auxilio para poder sacar a esas personas que han quedado heridas y empezar a sacar con la búsqueda de rescate de bomberos, de defensa civil y toda la gente que ha venido, la policía, sacar a las personas, los muertos que quedaron ahí, las personas tapadas con tierra. Seis personas quedaron bajo la luz de tierra y escombros de esta casa. En medio de gritos, compañeros inmediatamente intentaron auxiliarlos y pedir apoyo a las autoridades. Encontramos a una persona atrapada y también la información de tres desaparecidos. Se concentró la labor en dos frentes, el uno para rescatar los cuerpos sin vida de dos personas que se hallaron posteriormente y el herido con el cual tuvimos que trabajar cerca de 40 minutos ya que tenía unas rocas bastante pesadas encima y fue un poco difícil la extracción de esta persona. Tres obreros lograron sobrevivir a esta tragedia. Ángel Celis, Jaime Ruiz, José Gregorio Moreno Nieto, quienes permanecen con pronóstico reservado en la clínica Chicamocha. No corrieron con la misma suerte Alfredo González y Bías Soracá Martínez. Braulio Díaz aún está desaparecido. Esa imagen es cruda, es terrible. ¿Por qué pasa eso? Porque, ojo, porque los constructores, si usted tiene una obra, los arquitectos, los ingenieros, los que le van a hacer a usted la casa o el edificio, a usted le cotizan. Materiales, tanto, trabajo no sé qué, tanto, terminados, tanto, acabados, tanto, obreros, tanto, pago de seguridad social, tanto. A usted le cobran la seguridad social como dueño de la obra. Pero ellos no le pagan a los obreros. ¿Por qué? Porque los que hacen el hueco son unos. Y si se mueren, no tenían seguridad social. Los que luego empiezan a echar cemento y a meter varillas son otros. Los que luego empiezan a pegar cuadrillas, 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 así. O sea, ¿qué pasa? No quieren pagar la seguridad social, hay que sancionarlos, hay que meter a la cárcel. Porque muchos de esos obreros que mueren, y no sé si estos, Dios quiera que no, mueren y no le dejan nada a la familia. La familia se queda sin una indemnización, sin una pensión de por vida, porque él era ese obrerito, con lo poquito que ganaba, era que le daba de alimentación a sus hijos, a sus papás o a su esposa. Imagínense usted, ahora esa gente queda desamparada. ¿Por qué? Por esos tipos que son cochinos, cobran la seguridad social, se roban la plata y no se la pagan al trabajador. Por eso es que hay que exigirlo y denunciarlos, denunciarlos, para que hagan las cosas como Dios manda, porque si usted cumple bien, Dios lo respalda. Chip y Chape, Fort Plas y Santanderiana de cascos. Mire, Chip y Chape, la casa del motociclista. En la carrera 18 con calle 46, o sea, Avenida La Rosita y calle 48, todo un almacén elegante en chaquetas, cascos, protecciones, accesorios para moto y motociclista. ¿Cuál otra? También está Santanderiana de cascos en la carrera 18, calle 48, esquina. Allí las niñas lo esperan para que vean, usted escoja un casco para su hijo, para su esposa, para usted. Hay cascos para hombre, cascos para niño y para niña, hay cascos para dama también. Hay impermeables, hay protección, hay guantes, hay máscaras. Hay todo lo que tenga que ver con protección para la moto y motociclista. Y cuál otro está, también está Fort Plas en la carrera 18 con calle 48, también esquina. Todo el sector de los cascos en La Concordia. Y el outlet, la fábrica outlet, donde venden todo más barato en la carrera 18 con 48. Ahí mismo usted encuentra las promociones de cascos, de accesorios, de todo. ¿Cómo es? Las tiras, no el chaleco, sino las tiras para que a usted no le saquen parte, porque todos los días están haciendo retenes a toda hora y están partiendo gente porque no lleva el chaleco puesto después de las 6 de la tarde. Prendas reflectivas, no chaleco. ¿Por qué ocurren las tragedias? Dios mío, es tremendo. Pero vea, ahora veamos cómo este taxi lleva un sobrecupo. Ah, ¿vamos con ese? Sí. Ah, no, vamos con la quinta. ¿Cómo los obreros muertos en este tipo de casos no tienen la seguridad social? ¿Y a quién le responde la familia? John Besga. A propósito del accidente registrado el día de ayer en la calle 41 con carrera 19 en Bucaramanga, Oriente Noticias habló con un abogado experto quien nos dijo lo que sucedía en cuanto a la responsabilidad de los constructores y dueños de obra sobre las víctimas mortales y sus familias. La ley ha señalado muy claramente en el artículo 216 que en estos casos existe una responsabilidad de manera solidaria respecto del dueño de la obra, el constructor y todas las personas que hubieran estado mediando la relación contractual de las personas que estaban ejecutando la labor al momento del accidente. Uno de los temas que siempre genera inquietud es el cubrimiento de los seguros con los que cuentan las constructoras para responder ante estos hechos, pues aunque debería ser total, en ocasiones esto no resulta ser así. La constructora debe tener una póliza que ampara todo riesgo como ellos lo pueden tener bien establecido, pero sin embargo lo que se ha venido presentando en este tipo de situaciones es que la culpa patronal establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo no se encuentra obviamente amparada dentro de las pólizas, entonces muy probablemente las pólizas al momento de realizarle la reclamación, los terceros afectados que sería la compañera permanente o el cónyuge y sus hijos o los terceros además afectados por este siniestro le va a objetar porque no tiene cubiertos y amparo. Por los daños causados, los familiares posiblemente recibirán una pensión y el abogado explicó cómo se realiza este cálculo. Se toma en cuenta entonces los daños materiales, el promedio de vida de una persona, si la persona tenía 40 años, hoy día estamos manejando la resolución 1555-2010 de la superintendencia financiera que señala que una persona tiene de probabilidad de vida de un hombre alrededor de 75, 80 años sobre el estimado del salario o del valor del ingreso base de cotización que tuviera el momento del siniestro. Finalmente, el abogado recomienda a las familias involucradas en un proceso como este que acudan a un experto y conozcan las posibilidades para hacer cumplir sus derechos. Así debe ser, sí señor. Saludos a esta hora para Rosalvo, para Salseo Pavón y Mireya Zambrano Carreño. Lo mismo que para Melba Villamizar, para Octavio Espina Pinzón, Carolina Espinel Porras. También para Sandra Campos Velázquez. ¿Quién más? Shirley Flores. Estamos saludando también a esta hora a Hijo del Rey, un hombre de Dios. Gracias a Álvaro Navarro Rujeles, Gilberto Rueda y a Toño Radical de Arcángeles Biker en la ciudad de Cali, en sintonía. También a Juan Pericaz en Sidney de Australia, que está sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias. Desde bien lejos nos sintonizan. Igualmente vamos a presentar un saludo a más televidentes como Vladimir Ardila, como el John Germán de Llantas Regrabadas, a Monqui, a Carlos Martínez en Girón. Pero mire, yo les quiero decir algo a mis televidentes. Si tienen mi Facebook o tienen mi WhatsApp, por favor dejen de joder, no me molesten. Todos se acuerdan de todos los días que mandarme que un saludo motero, que estoy en sintonía. Sí, una sola vez, no se vuelvan canzones. Ni ustedes se enamoran de mí, ni yo de ustedes. Pero una sola vez que los salude al mes está bien, no se vuelvan mamones. Y dejen de estarme escribiendo solo a la hora del programa, que es muy fastidioso, de verdad que sí. Porque, disculpen, pero yo mejor que diga la verdad y no que empiece a decir nombres o a bloquear a la gente para que no siga jodiendo. Así es, no, perdonen. Yo hago la verdad. Regresan los típicos a Carbonileña. Vea, el domingo, el domingo, mire qué delicia. Dos por uno, ¿en qué? En los platos típicos. Si usted quiere una bandejita paisa para usted, la segunda bandejita paisa es para su esposa, gratis. Si usted quiere un mute santandereano o una carne oreada, también. Lo mismo una típica a la llanera, dos por uno, paga solo uno, pero se comen dos. Lo mismo un plato típico de la cosa, sacochito de pescado, como fue hoy el almuerzo. Y mañana, ¿qué tenemos en Carbonileña? Tenemos la carne a la llanera, ¿cierto? Ya tiene, Dines, bueno, la carne a la llanera que es el almuerzo de mañana en Carbonileña. Los caceritos llegaron, no, no, eso era de hoy, eso fue el sancocho de pescado hoy, los caceritos. Sí, pero es que yo le había pasado a uno la semana pasada, que es para el viernes, ya se les olvidó, ahora lo vamos a pasar. Seguimos. Veamos cómo hay sobrecupo en este taxi, en esta denuncia que hace este ciudadano. Pero yo comento, yo narro para no vender a la persona que me envió el video, que pronto le pueda reconocer la voz. Este taxi de placas SSX 886 es un completo irresponsable conductor. Lleva dos en el puesto de adelante, cuatro en el puesto de atrás y uno en el baúl del carro. Van por toda la carrera 27, como ustedes pueden observar, pasan la 56, allá van a llegar al puente y enseguida van a llegar a la autopista. Lo cierto es que esta irrespons... Ah, perdón, esto es en la carrera 33, ¿cierto? Sí, 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 no me equivoco. Es la carrera 33, sí, señor. Bueno, listo. Pero llegan a la autopista, llegan a la vía y siguen. El taxi lleva la puerta de atrás abierta. Es la irresponsabilidad. Y no se sabe si era que estaba siendo colectivo este taxista. Lo cierto es que los mismos taxistas deben llamarle la atención porque no podemos permitir que el transporte individual de pasajeros y los conductores que son verdaderos profesionales del volante, los taxistas de Bucaramanga, lleguen zarrapastroses, lleguen muertos de hambre, que hacen las cosas mal y hacen quedar mal a los taxistas. Así no puede ser. Seguimos en impacto. Ahora sí tenemos el caserito del sábado. ¿Qué hay mañana de almuerzo en Carbonileña? No, pero Nicole, ¿qué estamos haciendo? Métase en la sintonía. Doña Noemía, vaya a sala, te péguele la templada a Nicole. Mañana, ¿qué hay de almuerzo? Un almuerzo casero. ¿Usted dónde se había comido una llanera por 10 mil pesos lo que vale un almuerzo en el restaurante de barrio? No, nunca. Carne a la llanera por 10 mil pesos. Lleva papa, yuca, arepa, postre, jugo. En la calle 50, carrera 17, preguntar por la tarjeta de cliente preferencial. En el sector los domicilios son gratis. Si no, usted paga lo que le cobre el domiciliario, si es más de dos cuadras a la redonda. Lo cierto es que usted también puede pedirlo. Mañana, si usted no puede ir a Carbonileña a almorzar, pero lo más rico es almorzar. Que uno almuerce en una mesita, sentado viendo el plato, ahí rico, y no que le lleven en cajita. 6, 95, 99, 42 o 6, 95, 37, 56. Los típicos en carbón y leña. En Bucaramanga, así que estaba la calle 28 entre carreras 18 y 19. ¿Sí, sí? ¿Me voy saltando mucho? Ay, sí, no, no, claro. Las lluvias en toda Colombia dejan más de nueve muertos y cerca de mil familias damnificadas. Hay que estar trucha porque Santander es uno de los departamentos con más vulnerabilidad porque se pueden presentar deslizamientos de tierras y desbordamiento de ríos y quebradas. La actual temporada de lluvias que se registra en Colombia y que se extenderá hasta mayo próximo deja hasta el momento más de mil familias damnificadas y nueve muertos en 23 municipios del país. La Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres reportó mil 68 familias afectadas, 245 viviendas con daños y una persona reportada como desaparecida. Los departamentos más afectados son Cundinamarca, Antioquia, Cauca, Nariño, Los Santanderes, Caldas, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca. Se ha enviado un mensaje de alerta a personas que residan cerca de ríos, ya que el cambio de los cauces y crecientes súbitas han cobrado varias vidas. Las intensas lluvias de los últimos días también han ocasionado inundaciones, afectaciones en carreteras y múltiples deslizamientos. Bueno, hay que estar muy atentos. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas, Power Control. ¿Qué es Power Control? Pues Power Control es un negocio donde usted consigue los cargadores, carga rápida para los celulares, para las tablets. También usted consigue los teléfonos inalámbricos, los reproductores de música, sanducheras, licuadoras, todo tipo de control, controles originales para cualquier televisor, pero originales. Cómprelos allá. ¿En dónde queda? En la carrera 15, con calle 34. Usted vea, pregunte o mire aquí que diga en afuera, diga Centro Comercial Competidor Paisa. Usted entra allí, pasa cuatro locales derechito y enseguida usted llega a mano derecha a Power Control. Todo lo relacionado con bombillos, ahorradores de luz, linternas, parlantes, antenas para televisión. Ojo, que la que venden en la calle dice que para TDT, que todos los canales es un robo, es un atraco. Cómprela donde es de verdad, porque muchos resultan estafados. Allá en Power Control, la calculadora, memoria USB, teléfonos inalámbricos, accesorios para computadores, para celular. ¿Usted qué quiere? ¿Qué necesita? Vaya a Power Control. Ya le dije, Centro Comercial Competidor Paisa local. ¿Cuál es el número local? 11 en Bucaramanga. Seguimos, 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 Nicolecha. Veamos cómo en Bucaramanga estaba la calle 28 frente a la electrificadora antes de llegar a la fiscalía. Hay dos parqueaderos, uno de moto grandísimo y otro de carro. Vea, pero sin embargo la gente tiene la cultura en el trasero, donde se sienta, mejor dicho. Porque, mire, está prohibido parquear. Llegó la policía de tránsito y ahí sí todo el mundo van a guardar las motos en los parqueaderos. ¿Qué más barato? ¿Pagar mil pesos la hora o pagar un parte que vale 180 mil pesos si paga los cinco primeros días? Grúa de 30 mil pesos y 25 mil pesos de patio. Y que no le caiga un viernes, porque si lo pagan viernes, entonces tienen que pagar viernes, sábado, domingo y el lunes los parqueaderos. Entonces va a pagar casi 100 mil pesos de parqueaderos. Entonces, no, no sea mula. No deje que al que cuida las motos, vea, porque así estaba congestionada y vea cómo quedó despejada después de que la policía de tránsito al mando de teniente Jonathan Calderón hizo un trabajo positivo. Vea, no se ve nada. Los que ven no solamente los que están circulando. Es que la gente tiene una cultura de lo mismo en Bucacentro. La gente prefiere pagarle a Ñerito que cuida las motos que meter la moto allá. Así sea un minuto, pero en un minuto ojalá llegue la fotomulta rápido porque es quien necesita. Y los cepos. Es decir, la gente aprende. ¿Usted cree que a uno si le sacan un party y tienen que pagar 400 mil pesos o más, uno vuelve a dejar la moto mal parqueada o hacer cosas? No, tampoco. En Letelier Peluquería, antes usted llega calvito, ¿cierto? A Letelier Peluquería porque se le cae el pelo aquí en las entradas, se le cae aquí en la corona. A mí ya me lo hicieron aquí. Tenía unas entradas que parecían pistas de aterrizaje. Y tenía una corona parecida a la del señor que parecía un cura franciscano. Y vea cómo con el proceso de recuperación del cabello, cómo van haciendo el cabello en la frente y atrás. Mire, mire que se… Espere, dáseme la nota anterior, la imagen anterior. Mírelo a él en el espejo del frente, la imagen chiquitica. Así que tenía unas entradas grandes también. Y vea, la corona ya está más peludita. Y ahora la foto de cómo está ahora nuestro amigo. Vea, totalmente ya mechudo, mechudo para adelante. Vea usted ahí, tanto de la corona como allá. ¿En dónde le tenés peluquería? Detrás de los cinemas de cabecera. Calle, carrera 354896. Y pida la cita para que le separen. Y usted pueda, porque es mucha la gente que está yendo a hacerse ese tratamiento. Señoras, que también ya se les está cañando el cabello. Y señores lo mismo, y muchachos. 6437525. Seguimos. Espuma Santander le da la oportunidad para que usted compre el colchón Encanto de Morfeo. Encanto de Morfeo es un colchón que tiene efecto resortado, pero sin resortes. ¿Cuáles son las ventajas de espuma Santander? Que tiene capas de espuma de alto confort y resistencia. Es liviano. Es un producto patentado. Es amigable con el medio ambiente porque es biodegradable. Tiene cámaras de aire internas que lo hacen más fresco. Tiene cremallera para que se pueda quitar el forro y se pueda lavar. En todos los puntos de espuma Santander, en Cabecera, en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, en Cañaveral, en el Centro Comercial La Florida, en el Centro de Bucarabanga Almacén Ideal, en la Puerta del Sol Carrera 27 con 54, Carrera 27 con 17, en el Centro también en la calle 36 con Carrera 25, y en la fábrica del kilómetro 2 de la Vía del Mar está Espuma Santander. Una pausa y después de la pausa vamos con los titulares de las siguientes noticias. ¿A quién y pato el defensor de la familia del transporte? ¿Titulares? Uy, pero ¿qué pasó? No, es que no me diga ya las tengo, parece que las tiene una vez. En Bucaramanga, en la Vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, en el sector dos kilómetros adelante de Lebrija, una tractomula se volcó y mantuvo cerrada la Vía Bucaramanga hacia Barranca Bermeja. En Bucaramanga, en Piedecuesta, el conductor de este carro lo paró la policía de tránsito, lo inmovilizaron el vehículo y se lo llevaron esposado. ¿Alguien sabe qué pasó? Fuerte congestión vehicular por estos tipos que hacen piratería en plenas estaciones de metrolínea de Bucaramanga. La congestión vehicular que se vivió en el viaducto García Cadena todos los días por construcción de las obras del tercer carril entre el puente del viaducto García Cadena y la Puerta del Sol. En Quirón, la comunidad de motociclistas capturaron también a estos dos sujetos que acababan de robarse dos motos, gracias también a la oportuna reacción de la policía que permitió poder poner a buen recaudo a estos delincuentes. Y estos dos ratas que estaban metiendo billetes falsos en las tiendas y otros negocios de Quirón también fueron capturados. Estas y otras informaciones después de la pausa. Saludos, motero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!